Oye veo algo al fondo muy raro Yo también, yo también ¿Qué está pasando? Está como buggeada la bestia ¿no? Ok, es la partida más normal ¿Dónde está? ¿Qué onda ves? ¡Ay me caí! ¡No! ¡Estaba flotando! Play Facility Pero hoy será la partida más normal del mundo Hola, yo soy Erzy Estoy con Mia y con Frito Y les recuerdo que pueden encontrar todos nuestros videitos Con el hashtag TeamGritol ¡Sí! Y si no lo usan son noobs Sí, que no lo use no se puso... ¿Qué? No ¿Qué? Perdón Vamos a empezar con la partidita Y pues este... ¿Qué sienten? De que en esta vez no tenemos ningún reto Siento que puedo ser yo ¡Ay! Le tocó a la bruja ¡Bruja a tu mamá! Tresero pelado ¡Mamá! ¡Mira Frito! ¡Ay! ¿No es cierto? Mi mamá ni vive contigo Mia, tienes que ser normal ¿Por qué no eres una niña normal? Se supone que esto era partida normal No es una niña normal Y bueno, chicas, estoy haciendo este reto Porque me dijeron mucho en comentarios Bueno, varias personas me han dicho ¡Ay! ¡Es que extrañamos! Y yo creo que era sin retos ¿Qué? ¿Qué dije? Dices que es un reto Y que era una partida sin retos ¡Ah! Solo no les guardo rencor Este... Bueno, lo que quería decir Era que estoy grabando este... Es que ya me acostumbré a decir reto Bueno, esta partida Porque muchos dijeron ¡Ay! Extraño cuando grababan Flynn normal Así Partidas normales Sin retos Porque luego hacen retos muy locos Y no sé qué Bla, bla, bla Y yo dije, bueno, está bien El reto de hoy Es ser normal Es ser normal El reto más grande del mundo es ser normal El reto más grande es ser normal Así Pues me gusta capturarte normalmente Porque puedo campearte No, eso no es ser normal Eso es, este... Campear ¡Ay, mira! Sí, eran muy campers ¡Ay, me atoré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué le ibas a decir? Yo, yo sé lo que le ibas a decir ¿Qué le ibas a decir? Le ibas a decir baboso ¡Ay! ¡Grosero pelado! ¡Sí! ¡No! No, tú eres un sub... Bonito Eso iba a decir Eres un sub bonito No le digas baboso Dile... Salivado Salivado Este no es el reto de cambiar las palabras Por unas más bonitas Me siento rara sin un reto Dejenme un reto en los comentarios Para los próximos videos de Flip, por favor Necesito un reto ¡Ay, me atoré! ¡Eh, te tengo! Ven aquí Ven aquí, morada Es usted el color morado Sí, es el único color que puedo ver como la bestia Campearme, digo, enfocóceate Es el único color que puedes ver ¡Ah! ¡No! Sí le dije por ahí Sí lo salvé Y ahora lo más normal que sucede es que yo me muero, ¿verdad? Lo más normal que pasa en una partida de Flea normal es que la que grabas muere Lo más normal es que triunfe el poder de la amistad ¡Ya está! ¡La, la, 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 la! ¡Ya está todo! ¡Ya está todo! Estamos... Estamos casi libres ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Uh-huh! ¡Cárrele, Erick! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, bestias! ¡No, no! ¡Eso no es normal! ¡No! Sí, sí es normal Sí Es normal que la bestia no atrape a nadie, sí Es muy común Sobre todo si es frito ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Me tocó ser la bestia! ¡Eso no es normal! ¡No! ¡No, de hecho no es normal! ¡Siempre le toca a mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, estemos incumpliendo la normalidad de... De nuestro vida normal El reto de ser lo más normal posible Hola, soy frito y soy normal Yo soy normal Lo normal es que hable con vos de mi nieta ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡La muñeca poseída! ¡Ha regresado! ¡He regresado! Yo quería unas partidas normales para poder regresar ¡Pero por qué me toca este bapa que no conozco! Nosotros tampoco No te preocupes muñeca poseída Nosotros tampoco lo conocemos Es más, ni siquiera habíamos venido a la escuela Nunca en la vida Por eso terminamos siendo youtubers Eso es lo más normal del mundo Es que no es normal ser tóxicos, chicos ¡Ay, no! Ya me faltaba nada Déjame que termina de hackear y me captura, ¿sí? No, no No me puedo resistir a que Seba se lleve mis puntos ¡Ay, vamos, frito! ¡Ay, ya! ¡Me voy a pegar! ¡Ay, no! ¡Me cerré con ella! ¡Ay, ya! ¡Yo estaba viendo el agua! ¡No! Es muy normal que no vea a la víctima ¡No! Sí Sí Lo más normal es que las rosas mueran primero ¡No! En todas las películas de terror son las primeras que mueren ¡Las rubias! ¡Sí! ¡Las rubias! ¡Ay, no! ¡Oye, sí! ¡Ay, ¿por qué la salven? ¿Por qué? ¡Brito! ¡No te vayas! ¡Ay, espérate! ¡No te vi que venidos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy mal! ¿Por qué? ¡Porque me pegaste! ¡Tienes que estar feliz! ¡No quiero! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme, feos! Se parecen a los audios de TikTok que tienen voces extrañas ¡Ay! 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 ¡Por qué la salvan! ¡Ay! ¡Hackieron bien rápido! ¡Pero fueron los suscriptores, ¿verdad? ¡Hola! ¡Yo te estaba buscando! ¡Te quiero mucho! ¡Aquí quedate para siempre conmigo! Sí, si yo no tengo nada Quédate para siempre aquí Mi cabello es muy valioso ¡Uy! ¿Por qué la salvan? Abrir la puerta cuando la bestia está casi enfrente de ti es lo más normal posible ¡No! ¡Adiós! ¡Se fue! ¡No se abandona! ¡Oye! ¡No! ¡Abandona tus amigos! ¡No! 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 ¡¿Cómo me vio otra vez en la mesa?! ¡No! ¡¿Cómo me vio así?! ¡No te vayas! No te vayas, Erika! ¡Ve! 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 ¡No! ¡Cochila! ¡Ve! 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 Por querer ir por la... Por la Sam ¿A qué hace lo más normal es que todos los supervivientes escapen? ¡Sí! ¡Ve! 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 ¿Por qué me perdí? Por el otro lado Ya vete No voy a ir por ti Me voy No le tocó a mí hacer la bestia ¿Ahora qué está pasando? Sí, eso no es normal Ay, mira, le tocó un suscriptor Hoy se hace pingüino el horno Para la cena de Navidad, pingüino relleno Ponle otras dos cupitas Abra el pingüino Y le pone dos cupitas ¿Ustedes se le ponen cupitas en su pavo? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no van a capturar? Mis puntos Ay, me pego a mí ¿Es en serio? Hola, déjame hackear Déjame contar Mis puntos, mis puntos, mis puntos No, 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 no ¡No! ¡Se va a morir! Nadie fue por son Ando, chida Ando, chida Oye, esto fue muy rápido, ¿no? Como que nos vamos a morir muy rápido, ¿no? Todo depende de... Mía Esperando que me levante ¡Ay, no! ¡Sam, se fue! Ah, no, se murió No se fue, se murió ¡No! Ya iba por, creo que ya valió Dos copitas Ya valió La partida más rápida de Flip Facility Oigan, sí, ahora sí perdimos todos ¡Qué rayos! ¡Eso, viva! ¡Ey! Haré una breve pausa Para saludar a los miembros Nivel plata, oro y diamante De este canal En esta ocasión tenemos a It's Kevin Paletita Isabela Games Love YouTube Candy Star B Y ajolote juegos Muchas gracias por ser sumamente geniales Y apoyar este canal con su membresía Volvamos con el video Le tocó al otro suscriptor ¿O al mismo? Ah, no, sí al otro Al que se murió primero en la ronda pasada Y que seguramente se va a querer desquitar de todos Por no haberlo ido a salvar Lo dejamos morir Porque dejar morir a nuestros suscriptores Es solo una herramienta Para poder salir nosotros vivos en nuestros videos Oye, veo algo al fondo Muy raro Yo también ¿Qué está pasando? Está como bugueada la bestia, ¿no? Yo solamente veo O sea, parece una escena de terror O sea, parpadea la luz Ajá, sí, sí No sé qué pasa ¿Qué está pasando ahí? Está muy extraño Ok, es la partida más normal ¿Qué onda ves? ¡Ay, me caí! No, estaba flotando Oye, está poseído Hizo que me cayera por un hoyo Está campeando Eso no es normal Bueno, pues no se va a morir Hola ¡Ay, no! Sentí que me moría Sentí que me moría Sentí que me moría Sentí que me moría Ajá, ya se desbugueó Ya, ya sabí Dice que no le cargaba Que no le cargaba Ya, sí Se veía muy raro, ¿no? Parecía Estaba flotando Estaba horrible eso O sea, la bestia no Tú estabas bonito Te quiero mucho Gracias por suscribirte al canal No me persigas Y no me mates Oh my god, no Mátala Con una sobredosis Adiós 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 Asfixiala Con una sobredosis de beats No me va a encontrar Estaba en Twitch como Crazy Erzy Sí, la va a censurar YouTube por decir Twitch Ay, sí es cierto Sí, un poco se te censuran No, yo siempre digo y no me censuran Según dicen Dicen que le quita visita a tu vida En la plataforma morada Sí Como yo Sí Para hacer streaming Síguemelo En la plataforma morada Como Crazy Erzy 75 ¿Sabías que el 75 En el nick de Crazy Erzy Indica el año en el que ella nació? No es cierto El 75 Significa el número de Ercitas Que hubieron antes que yo Antes de que saliera el prototipo final ¿Qué pasó con las otras 74 Ercitas? Nunca lo sabrán Dani se quedó experimentando con ellas Suena muy turbio No, o sea, no en ese sentido Ok La partida más fli de Ah, no La partida Más fli La partida más normal de fli de Fastly Es que, ¿qué hiciste? Es como una compu muy rara, ¿no? Muy eléctrica Funciona con electricidad Tan, tan, tan Aprendiendo con Mía Nuestros videos son muy educativos Como pueden ver Hola Oli Olu Aquí no me va a ver Olu, 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 olu No, mis puntos No Ay, le faltaba un buen Le pegaron Sí, llévatela, por favor Llévatela Porque me iba a quitar mis puntos La fea Adiós, bestia Tengo que voy a ayudarte Porque sea más rápido No, quería quitar mis puntos Punto Me voy a sacrificar Para, para ayudo Lo más normal es que Mía Me quiere Va a sonar, va a sonar Ay, oye, Mía ¿Qué te crees? Pero yo armé así Más respeto Aquí está la puerta Me voy a ir a otro lado Me voy a esconder aquí No me veo Con tres candados Ay, que no me haya visto Que no me haya visto Me vio, ¿verdad? Me vio, ¿verdad? Ay, no me vio, no me vio No me vio ¿Cuánto me ha estado Que no me ve la bestia? Dos robux Dos copitas Listo Ay, sí, se metió una tumba Me metí entre las hojas De ahí Y estas fueron Las partidas más normales De Free The Facility En like si quieres partidas Digo, más partidas normales O deja tu comentario Para saber Qué otro reto quieres que hagamos En futuros videos De Free The Facility O en otros videos Que les quiero recomendar Para juegos chiles Que están muy padres ¡Sí! ¡Es el programa Tuve una creta Voy a traerte cerca de mi ¡Girl! De Free The Facility ¡Adiós! ¡El Team Gritón Radios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No!